En esta temporada vacacional, cientos de familias mexicanas acudieron a la playa de Miramar, Tamaulipas, para disfrutar de los días de playa. Tres playas de Tamaulipas que tienes que conocer Todas estas familias pudieron disfrutar del mar en esta enorme playa, que es la más extensa del país con 1,550 metros en su zona hotelera. La playa cuenta con una certificación en la modalidad de uso recreativo, siendo la única certificada en la región del Golfo. Uno de los visitantes expresó, Hay que recordar que esta playa cuenta con la infraestructura necesaria para el recreo de sus cada vez más visitantes pues tiene restaurantes, hoteles, bares e instalaciones deportivas. También se organizaron actividades para familias en las que se divirtieron los más pequeños como los concursos de castillos de arena. Por otro lado, se realizaron las ya tradicionales noches de cine bajo las estrellas que ofrecieron una cartelera que varió entre películas animadas, dramas, comedias y otros géneros. Playa Miramar ocupa el tercer lugar entre los corredores turísticos carreteros a nivel nacional, es la playa número uno del estado y una de las más importantes del Golfo de México. En cuanto a la seguridad de los menores y de las familias en general, la playa contó con la presencia de la Policía de Auxilio Carretero y también cuenta con la certificación de la Semarnat de Playa Limpia y Sustentable. Uno de los elementos de seguridad expresó, todas las familias han tenido una buena aceptación con el programa. Están muy felices, están muy contentas de que la playa esté limpia, esté muy bien resguardada. En el caso de los programas de seguridad, las familias se mostraron satisfechas. Respecto a este último punto, uno de los visitantes dijo, pues yo creo que es un programa muy bueno porque así nos da más seguridad a nosotros con los niños por si se llegan a extraviar poder encontrarlos rápidamente. Por otro lado, una jefa de familia exclamó, me parece muy bien, muy bien por la seguridad de los niños que vienen. Aquí a la playa, un de las atracciones más socorridas es el malecón de la playa Miramar llamado Las Escolleras donde se puede observar la unión de las aguas del río Pánuco con el Golfo de México. Mismo que regala una vista espectacular hacia ambos lados pues se puede observar la diferencia entre los distintos tonos de azules. Es en ese mismo malecón de las escolleras donde muchos disfrutaron del ambiente nocturno de la playa pues ahí se encuentran varios bares con bebidas nacionales e internacionales, botanas y música. Además de playa Miramar, otros destinos recurrentes estas vacaciones en el estado de Tamaulipas fueron la playa Bagdad en Matamoros, la playa Carbonera en San Francisco, la pesca en Soto La Marina, Barra de Tordo en Aldama, el pueblo mágico de Tula y la reserva Biosfera El Cielo en Gómez Farías.